Progol, la quiniela que más paga, presenta Apenas llegamos y de inmediato uno de los sitios más emblemáticos de esta parte del país nos recibe con su imponente imagen Y es justo desde ahí, en donde uno de los grandes caudillos de México ha quedado inmortalizado en una enorme estatua de bronce que parece dar la bienvenida a la mágica Zacatecas Estaban pasando las órdenes que dio Villa al disparo de un cañón Pero el Cerro de la Bufa es tan solo una de las tantas cosas que Zacatecas ofrece para quienes decidan visitarla Es una ciudad que además tiene historia, cultura y por supuesto deporte Llegamos al Estadio Carlos Vega Villalba con la ilusión de ver un duelo que había crecido en expectativas producto de lo sucedido una jornada atrás Mineros y Club Calor se enfrentan en busca de saber cuál de los dos puede llevarse los tres puntos en disputa y quizá algo más Los equipos comienzan a calentar A los mineros se les ve confiados Estar en casa por supuesto que siempre da algo de ventaja Son los locales quienes salen al protocolo y conforme pasan los minutos algo sucede que el calor simplemente no aparece Y es el calor el que hace que las cosas se pongan un poquito más tensas Siguen los minutos y nada Hasta que a lo lejos se les ve llegar Y por fin el protocolo comienza Entre estrategia y tratar de motivar a sus muchachos Los técnicos de cada uno de estos equipos Comienzan con gritos Uno aquí, uno allá Vienen las instrucciones, algún reclamo Y es hasta que el Club Calor encuentra la oportunidad de poder explotar con el gol Que su técnico se calma después de estar falle y falle y falle El gol hace que Club Calor apacigua a los de casa En tanto su contraparte Zacatecana lo toma con calma Y sus jugadores en la banca se la pasan mandando saludos Enseñando aquellas poses que bien pudieran ser de cualquier rapero De estos que hay en la modernidad Después muestran una playera roja en la que aparece un mensaje Que parece más un homenaje para el compa Juno Bombero Descanse en paz Comienza el segundo tiempo y no tardó mucho en caer el primer gol de los mineros Después vino el segundo de Zacatecas y el técnico del Club Calor comenzó a resignarse Caminaba de un lado hacia otro hasta que en una jugada por poco Y cae la anotación de su equipo Y ahí fue donde toda esperanza de los visitantes se extinguió Aún así lo siguieron animando y de pronto vino la lápida Que hizo que el calor ya no tuviera más esperanza El tercer gol de Zacatecas y al final del juego las cosas un poquito calientes Con una pequeña bronca que al parecer quedó en un malentendido Y así con el Cerro de la Bufa, su arquitectura, a Pancho Villa Y todo lo que hay en Zacatecas Vivimos un lunes premier más Pro Gol, la quimiela que más paga Presentó